Bueno, siete minutos han pasado de las siete, y un tema que los medios no tratan, y justo ayer pensé en los abuelos, en los jubilados, en aquellos que se van a jubilar, que juntos por el cambio, con esa posición autoritaria, dictatorial y de desprecio a la democracia, no quiere dar quórum en el Congreso para tratar la posibilidad de que 800.000 personas, yo creo que son más, puedan adherirse a una moratoria y tener una jubilación que tampoco será para tirar manteca al techo, una jubilación mínima, con dinero que ellos van a tener que pagar, porque, y esto Gustavo lo sabe muy bien, también hubo empresarios que no le hicieron los aportes, chocolate por la noticia, y pasa hoy, eh, revise usted que me escucha, con el DNI puede entrar en el ANSES y sabe si tiene los aportes, pero cómo, si a mí me lo descontaron, y hay empresarios que a pesar que se la llevan toda, no les alcanza, y te roban la guita, porque es tu guita, te la sacan, vos te quedás tranquilo, hicieron los aportes provisionales, vos preguntás, y no están. Y es más, cuando en algunas empresas te echan, no te los quieren dar, tenés que hacer un reclamo judicial para que te den la certificación de trabajo. Entonces, ahora el que tiene la posibilidad de jubilarse, hable con un abogado y pregúntele que le averigüe cómo están los aportes en el ANSES. Y usted dice, yo trabajé 40 años, y por ahí el gestor le dice, o el abogado, no, pero acá te figuran 20, pero como si yo tengo 70, no, te figuran 20. Pero yo trabajé acá, 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 bueno, todo un laburo que tiene que hacer una persona para jubilarse, porque debería ser automático. En algunos lugares es automático, como el Estado, como el Poder Judicial, porque claro, a los aportes transparentes el Estado no va a retener tus aportes provisionales. Tan malo no es el Estado, ¿eh? Porque el que trabaja en el Estado, cuando te retiene los aportes, están los aportes. En cambio, los privados, que algunos dicen en el mercado, y los privados, y que dan trabajo, te afanan la guita. De hecho, hay una figura del derecho penal, que no se aplica nunca, que es una acción penal por retención o no acreditación de los aportes provisionales. ¿Y por qué toco este tema? Porque hoy va a haber una marcha, seis y media de la tarde. Y la pregunta es, ¿marchamos por los viejos? ¿Será alguna vez que marchemos por los viejos después de Norma Pla? Porque nunca más marchamos por los viejos. Tus viejos, tus abuelos, mis viejos, mis abuelos, y nosotros mismos. Porque digo, mucha gente que tiene 40, 35, Santi que tiene 25, es un tema que no le va. Y claro, ¿cómo comprometerse? Pero cuando tenga 65 y se quiera jubilar, dice, ¿y mis aportes de cuando yo tenía 25? ¿Dónde están? Y ya viejo, ¿a quién le va a reclamar? Porque hay empresas que quiebran, desaparecen, y no hay forma de obtener nada. Además, ¿no te lo pusieron o no te lo pusieron? Y nadie hace juicio penal por eso, porque a la larga podés perseguir a los empresarios, pero el dinero, que es lo que vos querés, en tu peculio personal para tener una jubilación digna, no va a aparecer. Digo porque, juntos por el cambio que quiere ser gobierno, no le interesan los jubilados. Y otra vez, nos vamos a meter en la palabra núcleo duro. Yo siempre le pregunto, ¿no hay núcleo duro entre los jubilados? A ver, el jubilado que no se jubila, y que necesita que le aprueben la ley, aunque sea antiperonista, aunque odia a Cristina, odia a Perón, no quiere jubilarse. Y entonces, ¿por qué reclama? Sepa que lo único que le va a dar la posibilidad de hacer reclamo es el peronismo, porque donde hay una necesidad hay un derecho, hasta que llega a la corte, que está Carlos Rósecra. Donde hay una necesidad, jodete. Es así. Pero digo, como en esto, en otros temas, ¿no? Digo, las señoras que cobraron por primera vez la jubilación con Cristina Fernández de Kirchner, y la odian. ¿Cuánto desagradecimiento? Tenés que ser coherente. Te odio. No quiero tu jubilación. Si no, somos todo hipócritas. Digo, y como es tu montón de cosas, ¿no? El otro día salió un meme que decía, si querés la reforma laboral, renuncial a Guinaldo. Claro, si a vos querés que te saquen los derechos, vos no lo cobres ahora, no te vayas de vacaciones pagas. Si no te gusta, eso es lo que yo no entiendo del núcleo duro. Usa los beneficios, y después dice, a esta que me dio los beneficios no la quiero. Por eso reivindico al coherente, al facho, al de derecha, al del mercado. No, esto yo no lo quiero. Esto no. Me lo dio el peronismo, lo dio el peronismo, todo lo que hizo el peronismo, está mal. Digo, porque estas 800.000 personas, que repito, son más, que hoy podrán hacer una marcha de cuánto? 3.000, 5.000 personas. Los medios hegemónicos no le dan bolilla. Y los dueños de los medios hegemónicos tienen abuelas, tías, los trabajadores de los medios hegemónicos tienen. Y nadie levanta la mano y dice, che, voy a cubrir esta nota. Digo, qué mal que estamos como sociedad, que falta de empatía, porque por más que pongan el reclamo, no sé si juntos por el cambio se va a tener el tupé en extraordinarias a ir a debatir un tema, que diga que no. Seguramente es odioso decir que no, por eso prefieren no ir. Pero generalmente prefieren no ir, porque para decir que no, entonces tratan de evitar la contienda. Para que no los vean. Porque también el núcleo duro, saben que están, pero mejor no lo veamos, porque nos dejan expuestos a nosotros. Entonces dijo, ojalá mucha gente pueda participar, pueda ir, pueda visibilizar, porque queda la sesión de mañana y la sesión del martes para un tema donde ochocientas mil personas que tienen familia a su vez, siempre cuando usted piensa que no le dan un derecho, no es a uno, siempre hay un núcleo familiar y una jubilación ayuda. Y la verdad que juntos como el cambio, por el cambio procede como si el país estuviese bárbaro. No da quórum y extorsiona. Dice no, si no le sacan el juicio político a la corte, no vamos. ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver? Porque los títulos los deben tener que poner juntos por el cambio. No sesiona porque extorsiona a la democracia, no al oficialismo, a la democracia que le saquen el juicio político a la corte porque no quieren que se investigue. Que se investigue y eventualmente si ustedes no están de acuerdo digan que no. Como por ejemplo ahora en el juicio de la corte están preocupados porque van a pedir el teléfono de un juez. Y si el juez no tiene nada que ocultar, ¿por qué no da el teléfono? Si a cualquiera de ustedes que me están escuchando le piden el teléfono porque alguien lo acusa de algo, usted no tiene nada que ver, da el teléfono. El que calla otorga en todos los aspectos. Así que ojalá vaya mucha gente, vamos a tener una nota en un ratito, ojalá no nos olvidemos de los jubilados. Mira, hay dos sectores en la sociedad, lo vengo diciendo desde hace tiempo, que son no visibilizados por nadie. Los jubilados y los presos. Los presos son merda para la sociedad y después cuando salen y delinquen, fue un preso, claro, estuvo preso. El Estado no hizo nada para que no delinca más. ¿Y los jubilados? Ganan la mínima, le dan un poquito más y todos decimos qué injusto, tiene que haber. ¿Y qué hacemos? Trabaje de ciudadano y vos, que sos jubilado, tenés que ir. ¿Qué sé yo? Si yo soy trabajador de prensa y atacan a mi compañero de prensa, tengo que ir. Si vos sos médico y atacan a los médicos, tenés que ir. Si sos docente y atacan a los docentes, tenés que ir. Eso es más pertenencia. Si no, un grupito pequeño, siempre lo mismo, con la posibilidad de que son poquitos, lo acorralan, los marcan. Estos son los revoltosos y afuera. Y así trabaja la derecha. Así trabaja la derecha. Ahora, si somos millones, ¿cómo hace la derecha para frenarlo? ¿Cómo hace? La derecha aprovecha la poca capacidad de movilización que hay en algunos sectores para hacer lo suyo. De hecho, en el tema de la corte, lo he planteado en muchas reuniones, de gente que es progre, no, ¿pero vos te crees que alguien va a salir si Cristina se proclama candidata y la proscriben paralelamente con un fallo judicial? Y mi pregunta es, ¿vos no vas a salir si vos me estás diciendo que reivindicás a Cristina? ¿Vos no vas a salir y empecemos por ahí? No, porque este pueblo, vos sos parte del pueblo. Anda, charla, milita y decir que esto va contra la democracia, no contra un partido político. Y que ya hubo antecedentes de un tal Perón, que por ahí alguien no leyó la historia, y que los va a seguir habiendo, porque es el odio al peronismo. Cualquier otro gobierno no tendría ningún problema, es el peronismo, porque el peronismo abre mentes, trata de que la distribución de la riqueza sea mejor, atiende a los pobres, a los que menos tienen, reivindica la educación pública. Y esta es la historia, atendamos los jubilados. A ver, sueño con un país que aunque lo digamos, pero no lo hagamos, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar, si tocan a los jubilados, qué quilombo. ¡Gracias!